No para los caciques, tierra para el pueblo, no para los caciques, tierra para el pueblo, no para los caciques, hace falta ya una huelga, una huelga, hace falta ya una huelga general. Hace falta ya una huelga, una huelga, hace falta ya una huelga general. ¿Quién es la para el pueblo? ¡Nos van a los caciques! ¡Nos van a los caciques! Hay que crear la red popular, hay que crear poder popular, hay que crear poder popular. ¡Nos van a los caciques! 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 ¡Muchas gracias! 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 Bueno compañeros, donde se nos está perdiendo mucho aderezo y cuando el pueblo quiera salir ya no va a haber nada por lo que protestar, sino habrá que empezar de nuevo hacia las conquistas de nuestros abuelos, de nuestros tíos y de nuestros padres. En el año 1866 sabéis que se hace el 1 de mayo, el primer día del 1 de mayo, donde mataron a los trabajadores en Chicago porque defendía la reforma laboral de Osora. El F.E.Y. casi 150 años después lo hemos perdido prácticamente. Y muchas de las conquistas de nuestros padres también las hemos perdido. Por eso digo que hay ya muy pocas cosas que defender, pero las que nos quedan tenemos que defenderlas, compañeros. No conquistarlas. Lo que hayan conquistado, conquistaba el Estado. Tenemos que seguir defendiendo lo que teníamos y superarlo. La educación. Privatizar la educación es un crimen de Estado. Es un golpe de Estado al pueblo. Privatizar la salida. Es un golpe de Estado al pueblo, compañero. No me quede alargamoso porque aquí la compañera Yolanda, que por parte de las mujeres del sindicato, han hecho un comunicado y quiero que ella sea la que lo vea. Yolanda. Compañeros, compañeras. Este 1 de mayo se plantea más desolador si cabe para la clase trabajadora. El capitalismo en su afán por acumular está destruyendo las conquistas sociales que como pueblo trabajador hemos ido consiguiendo a lo largo de todos estos años. Nunca los explotadores no regalaron nada. Ese Estado de bienestar, al que muchos ilusos piensan que podemos volver, fue el resultado de muchos años de manifestaciones, de huelgas, de luchas, con cárcel para los nuestros y sangre que pusieron también los nuestros. No nos regalaron nada. Fueron los movimientos de liberación nacional y las revoluciones socialistas en diferentes países quienes obligaron a los gobiernos a llevar a cabo concesiones y políticas sociales que ayudaran a prevenir posibles corratos revolucionarios dentro de los países capitalistas. Ahora, una vez derribado el campo socialista, con sindicatos mayoritarios sobornados y casi desarticulado el movimiento obrero en todo el mundo, los de siempre, el capital, ejecutan su compra ofensiva y muestran su verdadero rostro. Nos están imponiendo medidas laborales y sociales de absoluta esclavitud. Nos condenan al paro, al trabajo precario, a la pérdida del poder adquisitivo, a la privatización de la educación, a los recortes sanitarios. Deciden sobre nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos sin importarles absolutamente nada. Este sistema solamente puede subsistir aumentando las desigualdades y la injusticia. Este sistema subsiste mediante la represión, la rapiña, la matanza de seres humanos, la guerra. El primero de mayo no es un día de fiesta. El primero de mayo es un día de reivindicación. El primero de mayo es el día en que tenemos que salir a la calle para denunciar este sistema económico de explotación y opresión. En el Sindicato Andaluz de Trabajadores somos conscientes de que si no somos capaces de organizarnos, si no plantamos cara y respondemos con contundencia a las medidas económicas y laborales que se están llevando a cabo, estaremos abocados, como ya lo estamos haciendo, a la pobreza más desoladora. Luchar contra la miseria, contra la exclusión social, contra los desahucios, contra el paro, contra la falta de futuro es luchar contra el capitalismo. Luchar por nuestra dignidad, por nuestra felicidad, por nuestros hijos es luchar contra el capitalismo. Eso están haciendo las compañeras y compañeros que han ocupado de nuevo la finca Somonte y Córdoba después de haber sido desalojados por un ejército de guardias civiles a requerimiento de la Junta de Andalucía, dirigida por el PSOE. Desde aquí queremos mostrarles nuestra solidaridad, ocupar la tierra, convertirla en propiedad social, hacerla producir en beneficio de los que trabajan y de nuestros pueblos. Es parte del camino hacia la soberanía alimentaria, hacia nuestra emancipación. Es luchar contra el capitalismo, es defender nuestra supervivencia. Nosotros producimos, nosotros decidimos. Por el fin de la explotación capitalista, ¡viva el 1 de mayo! ¡Nosotros vi subyacentos назад! ¡Viva el 1 de mayo! Por el fin de la llega Abertele! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva el 1 de mayo!